Examinan hasta el más mínimo detalle de la salud de lactantes después de dos meses de nacidos. Con el consentimiento informado de los padres inicia un año de estudios para evaluar en este grupo etario la inmunogenicidad, seguridad y eficacia de un candidato vacunal conjugado cubano contra 11 serotipos del neumococo. Un ensayo del mayor rigor posible, es un fase 2, fase 3, es un ensayo aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad con la vacuna control de las mejores del mundo, con la Pregnal 13. Un ensayo multicéntrico que además del pediátrico cienfueguero incorporó a instituciones de Santiago de Cuba e incluirá otras en la capital. Pediatras, intensivistas y enfermeras velan por el cumplimiento del protocolo antes, durante y una hora después de la administración del fármaco buenas prácticas que siguen con el exhaustivo registro de datos monitores del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, SENSEC. Debe ser más de 700 lactantes de dos meses que tienen que tener la característica que hayan nacido bien, o sea que a término, con buen peso, con un alga adecuado, sin ninguna otra alteración, ¿verdad? Y que a la hora de evaluarlo además tenga un peso por encima del décimo percentil. Una década aportando evidencias clínicas al Instituto Finlay de Vacunas preceden la experiencia del Hospital Paquito González Cueto en estos ensayos, entre ellos el que permitió registrar e incluir recientemente en el esquema de inmunización nacional la vacuna heptavalente Kimibio contra siete serotipos del neumococo. Para este nuevo proyecto del inmunógeno, que se extiende a 11 serotipos del patógeno causante de enfermedades bacterianas graves en la primera infancia, la institución científica contará nuevamente con la colaboración y confianza de las familias de lactantes y enfueros. Ismari Barcia, Notisur.